volvemos a la ruta que ruta se nos viene disfruten la ruta que viene que es espectacular solcito a pleno nada de viento toda la selva el monte peruano día espectacular para andar en moto teniendo cuidado con los lomos de burro y gente querida sean bienvenidos a un nuevo vídeo después de visitar esa maravilla del lugar que es el valle sagrado de machu pichu estoy yendo nuevamente para hoy en taitambo para desde ahí decidir cómo continúa mi viaje por perú son las 11 de la mañana y no tengo ni idea que me deparará esta jornada descubramos juntos qué me va a ocurrir hoy pero puedo adelantarles que por lo menos hoy por lo menos hoy no me voy a morir ya mañana no sé pero hoy no por eso acompáñenme a vivir este día como si fuese el último a vivir la vida en moto como me gustan las plantas de banana toda esta onda selva me encanta estoy fascinado con este lugar con esta ruta y me gusta también este viaje porque estoy comiendo muchísima fruta voy a parar a comprar un poco de fruta cuando pinte hambre fruta mira estas curvas mira papá mira 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 todo de noche esta ruta cuando vine hora de día es un espectáculo mira esa curva para meter una segundita y le mete que bonito por favor tercera segunda rebaje y ahí va y ahí va ahí perrito ahí va segunda segunda esa vamos no sea marica más bueno sea marica diría mi amigo colombiano que grande hernán y luis grandes amigos que hice ahí en cusco si ven este vídeo un gran abrazo para ustedes ya los invité para que vayan a conocer argentina les queda un poco lejos no pero bueno ya van ahí obviamente me invitaron para que vaya a colombia como me gustaría andar en moto por colombia imagino como esta ruta el interior de colombia debe ser muy parecido mucha selva mucha fruta mucho café mucho olor a verano que lindo que es el verano hermano querido a ver acá deben vender frutas a ver a ver a ver por acá tengo que conseguir fruta a ver cerveza helada no me vengo buscando fruta no me venga con cerveza helada chau amigazo buen día cómo le va señora tendrá una naranja de chunguicha no una manzanita de río negro donde estamos acá una banana dos mandarinas dos manos puede ser le agradecemos mucho a ir alda aquí por la buena onda por prenderse a hacer este videito espero que tengan mucha mucha venta compré un montón de fruta me quería cobrar solamente un sol muy barato por lo menos le compré una inca cola esta bebida me encanta acá en perú cuando la tienen así bien fresquita buenísima riquísima así que como un traguito de inca cola y sigo viaje como les va soy un actor de hollywood y te va a pisar un auto correte de ahí que te va a pisar un auto gente va cambiando el clima estamos pasando del calor y la humedad al frío ustedes no se imaginan lo que estamos subiendo a pesar del sol estamos subiendo estamos llegando al abra málaga y se está poniendo muy frío así que pare a abrigarme y a ponerme los guantes y a cambiar batería de la cámara ustedes podrán verlo pero en la cima de la montaña una pequeña cascada que hermosura todo tan verde agua por todas partes que hermosura y esa cascada seguramente debe pasar por aquí por la ruta por aquí abajo hasta ahí está lo que si voy a tomarme el atrevimiento de pedirle a todos los peruanos que están viendo este vídeo y a todos los turistas que vienen por este lugar cuiden el medio ambiente la basura lleven será su casa y la tiran donde corresponde me atrevo a hacer este humilde pedido porque veo mucha basura mucha basura botellas de plástico por todas partes paré un segundito a comer una fruta se despejó un poquito la montaña que cerro nevado ni cerro nevado es un tremendo glaciar por eso tanta agua cae de ese cerro de esa montaña exactamente estamos en el punto más alto de esta ruta miren 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 los glaciares allá se ven bien ahí se están viendo 4.316 metros de altura abra málaga miren los glaciares allá en la montaña increíble increíble eso no es nieve eso es hielo y ahora empezamos un descenso miren la ruta un descenso abrumador pasamos del calor de santa maría santa teresa al frío de este abra y ahora volvemos a descender y volvemos a tener un poquito de calor se va a despejar seguramente el día que lindo que contrastes que si vienen a perú en moto vayan en moto hasta santa teresa no tomen el tren en cusco no que le pasa no llamen un médico como todo por esta ruta auxilio nunca se comporta así para mí la más linda que hice de que estoy de viaje aguarden creo que ya se calmó como hay el tren de cusco no tengo miedo déjalo para la gente de la cuarta edad déjalo para la mamá con bebés vos veniste en moto chao yo me voy bien carajo mierda dios mío agüita cayendo en la montaña agüita de deshielo las mini terracitas de cultivo acá bueno vamos el descenso nos vamos para Ollanta y Tambo vamos Perú vamos 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 bueno no se imaginan el frío que hace gente miren agüita de hielo un montón de llamas y la señora vestidita con los colores típicos está divina la señora pero ustedes saben que paré a sacar una foto y le digo me permite sacarle una foto y no sé en qué idioma habla pero me dio a entender que quería una propina les juro que yo he dado un montón de propina en cusco en aguas calientes un montón de fotos que saqué he dado un montón un montón de propina y no tenía tenía una moneda de un sol y un billete de 20 soles y 20 soles es mucho entonces como que se me enojó se me enojó como que no quería la moneda dice como que era poco yo igual hice un pequeño vídeo con el celular solamente y se enojó es como que me reputeaba en no sé qué idioma pero me reputeo seguramente le pareció poco un sol bueno son cosas que pasan en el camino como en Bolivia también aquí en Perú muchos perros abandonados en el camino aquí tengo otro otroy en la ruta son un problema porque son muy chiquititos son hermosos pero andan Sentados en el camino Bueno Es un peligro Allá se ve un poquito de glaciar Ese es otro, apenita, ahí blanco En la cima de ese cerro Ustedes no se imaginan el frío que hace Ansío bajar un poco más Y que aparezca el sol Para calentarme un poco Tengo los dedos de los pies Y de las manos duros Y está lloviznando Uy, papá, qué frío Bueno, sigamos, sigamos Muchas veces uno se lamenta O por lo menos yo Cuando tiene que hacer una misma ruta dos veces De ida y de vuelta hacia un lugar Cuando es una ruta aburrida Es verdad, uno puede decir Uy, tengo que volver por la misma ruta Pero cuando es este tipo de ruta Con ese tipo de paisaje Es lindo porque Que uno de ida va viendo un paisaje Lo que ves de frente Y cuando vos estás volviendo Estás viendo otro paisaje El que berrías de frente Así que está muy bueno Yo estoy viendo cosas Que de ida no las vi Claro, porque las tenía de espalda Porque las pasaba Entonces ahora La verdad estoy aprovechando A full esta ruta Que es para mí El trayecto Más lindo que hice En todo el viaje También Creo que hubo un trayecto Muy lindo Que fue el de Bolivia Que hubiese sido muy lindo Que fue el de Bolivia No me acuerdo bien El nombre Hasta Pojo Cuando llegué Que se hizo de noche en Pojo Pero Porque también era todo selvático Pero lo hice de noche De noche y con neblina Era tardecita noche Y no pude verlo Pero supongo E imagino Que ese trayecto De la ruta 7 de Bolivia Entre Pizana y Pojo Creo que era por ahí Entre Pizana y Pojo Es muy muy lindo Porque es muy selvático Y selvático también Y Mirá Para que tengan una idea Yo siempre veía carteles De animales sueltos Donde había dibujada Una vaca Y en ese trayecto Decía El peligro de animales sueltos Cuánta agua Que cae del cerro Y había dibujado un ciervo Así que imagínense Que es una parte Muy muy monte Muy selva En Bolivia Pero lamentablemente El poquito tiempo De claridad que tenía Lo hice con mucha neblina Decir Y a este loquito De la moto amarilla Lo paramos o no Le aceleré Un poquito Como diciendo Ah ya aceleró No va a frenar Y ahí lo saludo Y ahí el muchacho Queda como pagando Como diciendo Yo tuve la intención De pararlo Pero que pasó No sé Es un instante No sé Aceleré Y chao Que lindas curvas Por favor Que lindas curvas Todos así los carteles 180 grados Vamos 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 Torito Vamos Torito Como te metiste Como te metiste Torito rojo y blanco Que lindas curvas Que lindas curvas Que lindas curvas Suas Tampoco Semas Ofra Si Quedas Nebas Y Tras Quedas Todas Son Estimados, estimadas, recién pasé por Ollanta y Tambo Lo recorrí un poquito, no filmé nada porque tuve que solucionar Comí algo para pedir usar wifi, para poder usar el wifi Tuve que solucionar algunos problemitas laborales Este es el problema de muchos de los que no somos viajeros Los que tenemos un tiempo para viajar, tratamos de dejar todo organizado Pero nunca todo queda organizado cuando uno no está Y ahora voy con rumbo a algo así como Dima Tambo Algo así se llama, el Dima Tambo En vez de agarrar para Cusco, sigo un poquito más al norte de Perú Y después de recorrer lo que quiero recorrer, ya comienzo a tomar para la costa Y vuelvo a toda velocidad para Argentina Porque ya se me están complicando algunos asuntos y se me terminan los días Así es la vida hermano, hay que trabajar 5 de la tarde, recuerden que aquí a las 7 ya prácticamente es de noche Así que me quedan dos horitas de viaje hoy Se viene la lluvia, eh Mire cómo está esa parte Parece que se viene la lluvia, qué linda vista que tengo del pueblo Pero a mis espaldas, así que no me puedo dar vuelta Sigo subiendo ahora, subiendo, subiendo Nos vamos a otro lugar No creo que lleguemos hoy, será mañana Pero ese lugar tiene Miren qué linda vista Viajando por las nubes en Perú Por Bolivia también viajamos por las nubes, eh Qué lindo paisaje Derechito a la lluvia Bueno, paré en este mirador un ratito Las chicas están juntando todo ya Porque se viene la lluvia ¿Se viene la lluvia o no? Oh, no Se viene el agua parece Allá está lloviendo tremendamente Por ahí es Ollanta y Tambo Allá está el paso El Abra Málaga Y más atrás está el Machu Picchu Como ya lo dije en varios videos Esta región de Perú es realmente muy bella Me estoy demorando mucho Pero es que no pasan un par de kilómetros Y ya me estoy deteniendo para sacar una foto Para mirar tranquilo un paisaje Esta es una zona realmente de película para andar en moto Como destino de hoy me propuse llegar a Lima Tambo Para mañana bien temprano encarar una ruta que tengo muchas ganas de hacer Pero además también estoy extrañando demasiado la soledad, el ripio y especialmente el acampe libre De a poquito voy llegando al Lima Tambo Un atardecer hermoso Una ruta muy linda Estamos muy cerca de Cusco Quiero aprovechar de nuevo este momento Para agradecer a todo el equipo de LUMO AVENERI STOR Me han dejado la moto espectacular Gracias Cristiano, Miller, Julio, Arturo Gracias principalmente Miguel Muchas gracias Miguel Me han dejado la moto de 10 Si bien el viaje no terminó Ya estamos casi en la mitad Y se ha portado el canario de primera Ay perrito divino Cuántos perritos que hay por acá Hermano querido O sea Falta que se me cruce un león y una pantera Y ya se me cruzaron vacas, llamas, perros De toda clase y color Ahora un camión de frente Ya estoy instalado En un muy digno hotel, hostería, hostal Le dicen aquí En Lima Tambo Lima Tambo Para cenar tengo fruta Descargo los archivos Te filmé hoy a la compu Me voy a caminar 3, 4 cuadras Para conocer un poquito de este lugar Y me voy a dormir Hasta mañana Hoy ha sido un hermoso día de viaje Gracias por acompañarme Suscribite al canal No me dejes solo Y nos vemos mañana Con otra parte de este viaje por Perú Una parte que yo creo Que si logramos llegar mañana Va a ser muy, muy lindo Hasta mañana Hasta mañana ¿Listo? ¿Listo? ¿Qué sueño que tengo? ¿Y hoy si me compro algo para comer? Mahua, dijiste que cenabas fruta ¿Qué? Eso de la fruta lo dije para el video O a comer una fruta O a comer una fruta O a comer un azadazo acá al centro Obvio A comer fruta O a comer un azadazo acá al centro 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 O a comer un azadazo acá al centro